Salvadoreño relata todo lo que sufrió en el penal tras estar 13 meses preso sin deber nada con el régimen de sección. Dice que él miró todo lo que le hacen a los inocentes en el penal, todo lo que sufren los inocentes, pero el gobierno dice que no hay inocentes presos y que no les hacen nada, que todo es falso. Pero este joven es testigo de todo lo que le hacen a los inocentes. Veamos. Estimada prensa, mi nombre es Fidel Zavala. Esta es mi captura en febrero del 2022. Es súper difícil este tema, porque aunque quiera ser fuerte, fui víctima de una acusación falsa. Fui víctima de 13 meses preso. Y a nadie le deseo un tan solo día, ni siquiera en Bartolinas. A nadie. Fui testigo de cómo personas salían de las celdas en bolsas negras. Fui testigo de cómo la negligencia, incluso de los médicos, cuando alguien está enfermo, con enfermedades crónicas, simplemente lo dejan pasar y lo que dicen es ponerlo al sol y ya se le va a pasar. Fui testigo de cómo personas que no han sido condenados y que no son del régimen de excepción civiles, con delitos, se puede decir como la ley lo dice, delitos comunes, son amarrados en los postes, en medio de la cancha del centro penitenciario y ahí pasan desde las 6 de la mañana hasta horas de la noche de la madrugada, sin comer, sin hacer sus necesidades, sin agua, en el sol, en este mismo sol que recibimos. Díganme si eso no es tortura. Soy testigo de cómo custodios, con alias, y puedo hacer un careo, propongo un careo, puedo reconocer a cada uno de los custodios, a los jefes y al director del centro penal, del penal en cuestión, y los puedo reconocer. No estoy mintiendo. Vengo aquí siendo testigo porque estuve ahí adentro 13 meses y ahora estoy aquí. El colombiano, el comisionado para los derechos humanos, dice que no hay inocentes presos y que no tienen ninguna denuncia que les maltraten a los presos en las cárceles. Que es falso. Así miente este tipo. El gobierno le paga a este colombiano para que mienta y los mismos inocentes dicen que sí los maltratan, pero el gobierno dice que no hay inocentes, que todos son criminales y que no los maltratan. Veamos. ¿Usted está dispuesto a someter a evaluación la certeza con la que le aseguró a la CIDH que en este país no hay tortillas? La verdad es que lo que le digo, yo no conozco ningún caso de tortillas. Yo puedo decirle con toda tranquilidad que en la fiscalía no hay denuncias por tortillas. Y bueno, pues lo que internacionalmente se conoce como tratados internacionales están definidos como tortillas. No lo he visto hasta hoy en El Salvador, en ningún centro penal, puede decir a lo que se refiere. ¿Ha hablado usted con alguna persona que ha estado arrestada por el régimen de excepción y que haya salido? No. A los que maltratan son a los inocentes que están en otros penales como en Mariona. Pero a los que están en el SECO, a esos no les hacen nada. A esos también los tienen bien tratados. El SECO se los construyó en allí Bukele porque fue un pacto que hizo con los criminales, que les iba a construir una nueva cárcel a los criminales para que estuvieran más cómodos. Por eso a ellos los tratan bien. A ellos los tratan bien, ahí en el SECO. En el SECO no hay reportes que los maltraten, nada. Pero allá en los otros penales en Mariona, allá es que están maltratando. Allá están los inocentes presos. En el SECO están los criminales, ahí los tratan bien. En Mariona, en los otros penales, es donde tratan mal a los presos inocentes. Los criminales están en el SECO. Miren, y todos esos youtubers no van a grabar allá a Mariona. El gobierno no deje que graban en Mariona, solo allá al SECO los lleva a que vayan a grabar. Pero a Mariona, a los otros penales, no permite al gobierno que vayan a grabar. ¿Por qué no permite? Porque ahí están los inocentes presos y ahí los maltratan. Pero son tan hipócritas los youtubers pagados por Bukele que no van a hablar de este caso porque Bukele no se los permite. Ellos solo hablan lo que Bukele les manda. ¡Adiós!